Grupo de Oro Presenta Pues obviamente Lo que tendríamos que hacer Sería regresar nosotros a la huelga Pero como lo decía en un principio No con la finalidad de estar en huelga Sino con la finalidad De buscar un acuerdo Con el gobierno del estado Y que ellos Yo veo a través de los medios de comunicación Que nos van a buscar ayer Que nos van a buscar antier Y pues a la fecha no ha habido Ningún acercamiento En rueda de prensa en la que estuvieron Presentes representantes del Frente Amplio Sindical y Social del Estado de Michoacán El dirigente sindical Acusó además que personal de gobierno Ha hostigado trabajadores del gremio Incluso en sus propios domicilios Tras el desencuentro ocurrido el pasado 1 de mayo En el marco de la marcha por el Día del Trabajo Que salieran de su casa Y fue cuando Recibieron las amenazas ¿Cuántas visitas? Tengo conocimiento de cuatro De cuatro y me supongo Que son domicilios Que dio el gobierno del estado Y que somos los que aparecemos En los videos y en las fotografías Pues les dijeron Oye que tú Insustaste al gobernador Pues quiero decirte Que el primero que te vas a ir Vas a ser tú De igual forma Evidenciaron documentación Que maneja de manera irregular El gobierno estatal Además de asegurar Que el presidente del Tribunal de Conciliación Y Arbitraje José Miguel Jiménez Es apoderado jurídico Del gobierno estatal Actuando a favor del mismo En este movimiento huelquístico Con imágenes de Daniel Gómez Información de Sara Galeote Agencia Cuadratín